¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien, tenemos aquí un nuevo gameplay, en este caso se trata de un contra todos que creo que brilla por su ausencia en el canal, bien, creo que nunca he subido un gameplay en este tema de contra todos pero bueno, sin embargo, esta partida pues sube el nivel en lo referente a este modo de juego, ¿no? porque es un 30 a 5 si no recuerdo mal, es una partidaza, creo que me saco todas las rachas bueno, de hecho es que me las saco y es un auténtico festín de sangre, dientes y puntitos por todos lados atención al lagueado que me pega ahí, que de repente creo que me teletransporto 200 metros para adelante bueno, quien dice 200 metros son 20 pasos dentro de esa ubicación, pero bueno, no pasa ni tampoco nada bueno, en fin, voy a comentar el gameplay directamente, simplemente no voy a comentar ningún tema así cotidiano ya sé que se trata de domingo, ya sé que prometí que cada domingo iba a tratar pues un tema así en plan filosófico pero bueno, hoy no estoy por la labor ya que creo que tengo la cabeza demasiado activa y aparte, por otra parte, pues que estoy un poquito malito, con lo cual pido disculpas si mi voz se nota un tanto tomada así en plan constipada, ¿no? bien, ¿con qué arma estoy jugando? pues estáis viendo, bueno, luego os explico las rachillas y tal mientras nos sacamos atención al campero que nos encontramos a la derecha, ¿eh? atención al pavo que este tío entiende porque tenía tanto colocado la Bonzin Betty en el fondo no sé si era Bonzin Betty o la navajita esa que se lanza creo que no recuerdo muy bien el nombre ahora mismo de esa cualidad, de esa habilidad, de esa ayuda, ¿no? pero bueno, en fin, yo le estoy dando vueltas aquí a la zona del respon porque digo, seguramente que si bajo por el otro lado, él no me va a ver por detrás con lo cual va a subir y otra vez yo, como un poquillo avispado, pues le entallo otra vez por detrás, ¿no? pero bueno, era mi intención, pero no la pude llevar a cabo pues básicamente porque no se encontraba ni salió bien el proyecto atención a la mariposa que veo volando por el fondo no es una mariposa, sino que es una Bonzin Betty lanzada por este chaval que está subiendo por ahí, pues para ver si se la juega a los chavales que supuestamente los que están encampeando se esperan que entremos por esta escalera pero bueno, el chaval pues decidió subir pues por la zona de enfrente con lo cual les entallaría por la espalda mientras están campeando la subida de las escaleras pero bueno, más avispado fui yo que vi, como dije antes la Bonzin Betty volando por el cielo y la entalla por la espalda, ¿no? bien, pues vengo por la parte izquierda ya que este tema de los contra todo pues se trata básicamente de ir buscando los respon de punta en punta y sobre todo en las zonas periféricas del mapa pues ¿por qué? pues porque la máxima concentración de jugadores se suelen encontrar en el fondo que diga en el fondo, en el centro del mapa y bueno, atención aquí que me estalla otra vez la navajita plateada esa o como se llame en fin, no recuerdo su nombre y bueno, pues lo que os estaba diciendo el contra todo, el truco está en irse de punta en punta de las zonas periféricas pues que es donde se encuentran pues los respon más alejados de la zona de acción, de movimiento con lo cual el juego automáticamente lo selecciona pues para responear a los jugadores y si tú eres un poquito avispado y tienes un poquito de habilidad como quien dice, con el mando de correr, saltar y disparar y dropshot y cositas de esas pues te puedes dedicar básicamente a ganarte la vida yendo de respon en respon ¿no? que es más o menos lo que hago yo en mis gameplays y que bueno, pues seguramente vosotros habéis apreciado dicha acción ¿no? pues que es característica de los jugadores rushers no digo que yo lo sea quizás yo lo intento la verdad, otra cosa es que de la talla o no pero bueno, en fin yo pongo de mi parte atención, me di cuenta al chaval que dispara en esta zona de aquí no sé por dónde va a salir si por el fondo, si por la izquierda con lo cual miro por el rabillo y el ojo por la izquierda me lo encuentro rectifico mi dirección y bueno, pues termina haciéndome con su muerte ¿no? atención a la zona del respawn que tenemos aquí muy clara dentro de discoteca como veis chavales he ido directamente a la zona del respawn y la verdad que es que con un poquito de suerte como he tenido me ha respawnado justamente en la cara bien, dicho esto vamos a ver el ataque realizado conseguimos una muerte en contra de todos la verdad que es que es bastante complicado tiene cierto mérito conseguir unas cuantas muertes con el relámpago en un contra de todos pues ya que la gente se encuentra muy desperdigada cada uno en una zona periférica del mapa y sobre todo los respawn suelen encontrarse bajo techo como este gran respawn que tenemos en esta esquina chavales ya sé que yo dije que iba a hacer una guía pero bueno en fin la guía creo que la estoy haciendo un poquito en cada gameplay que os presento en mi canal ya que siempre voy dando pequeña información sobre los temas de respawn los temas de que armas poneros las mejores rachas y cosillas así que si estáis un poquito atentos a los comentarios que yo dejo en mi canal pues seguramente aprenderéis algunas características especiales sobre estos calos duties y tal ¿no? bien como he dicho antes al principio que me voy completamente del tema perdón chavales ya no sé la puntuación que llevo más adelante pulsar el SL pues para ver como voy y que tipo de conexión tengo pues para que vosotros seáis conscientes pues que si yo tengo una raya y soy capaz de hacer esto pues seguramente que vosotros con 3 o 4 rayas pues seáis perfectamente capaces de hacerlo ¿no? bien por aquí me consigo si no recuerdo mal un desafío que es conseguir un defiadado sin morir es decir 10 muertes sin morir en un contra todos después me darán la de 15 si no recuerdo mal estoy a puntito de sacarme el Vsat a no ser que me la haya sacado ya pues la verdad que es que no estoy muy presente en las rachas ahora mismo mientras comento pero no no me equivocaba me acabo de sacar el Vsat y bueno pues simplemente eso no me di cuenta de este chaval que me sale por la esquina como otra vez ese conocido respawn de las esquinas como os he dicho antes anteriormente las zonas de las periferias es decir las esquinas del mapa suelen estar colmadas como quien dice de algún modo de respawn ¿no? y bueno pues simplemente tenemos que estar atentos pues de darnos la vuelta de girarlos en los momentos exactos atención se desenfoca la cámara perdón chavales todavía no me he conseguido la capturadora y bueno pues lo que he dicho antes ¿no? voy a comentaros el tema de las rachas que como veis ya me he sacado la tercera y es el Lodestar si no recuerdo mal son 15 son 1400 puntos si no recuerdo mal creo que son 14 muertes de 100 puntos cada uno si nos encontramos en un contra todos o en un duelo por equipo ya que recuerdo chavales que si nos encontramos en una baja confirmada cada muerte que nosotros realicemos vale tan solo 50 puntos eso sí cada chapita que nosotros cojamos valen 100 puntos ¿no? con lo cual podremos conseguir perfectamente 150 puntos pues por cada muerte y con su medalla respectiva ¿no? a la dicha muerte bien como os he dicho antes que arma llevo que rachita llevo ¿no? pues llevo si no recuerdo mal la PW57 personalizada de la principal característica es que la llevo con la con el baño de oro por otra parte creo que llevaba la empuñadura creo que llevaba si no recuerdo mal las balas blindadas y la mira roja puede ser no la mira roja no la llevo con lo cual no sé cual sería el tercer el tercer accesorio ya que yo los subfusiles pues creo que los llevo siempre pues con los tres accesorios a mi la verdad con un buen subfusil no me hace falta ninguna secundaria y atención aquí a la fragmentación que me lanza está al lado de allá de la esquina seguramente acabaría de respawner ahora ahí que es donde yo en teoría lo iba a ir buscando ¿no? pero bueno en fin el chaval que me venía de frente me lanzó una fragmentación me hizo el lío completamente me desorienté me terminó disparando en el pecho y bueno pues me terminó matándonos pero conforme respawnero en esa esquina zona periférica recuerdo chavales las zonas periféricas son las más importantes en los mapas hechos de contra todo ya que es donde se encuentran la mayor parte de los respawn espero que este aviso o esta noticia o esta información os quede bastante clara al finalizar dicho gameplay ¿no? atención llevo 27 ya me he sacado todas las rayas como quien dice estoy otra vez empalmando por la de relámpago atención me salta el chaval por la escalera en ese momento no me daba cuenta de que se me cruzó la espalda por delante de mi cámara ¿no? de mi objetivo y bueno pues simplemente me di cuenta después pero cuando ya quise rectificar mi dirección pues ya el chaval se terminó haciendo con mi muerte ¿no? y bueno pues simplemente aquí atención vamos a 28 este chaval aquí no se encuentra ¿no? vale es una zona de respawn bastante clara la gente suele respawnar tanto en la casita esta del fondo que estoy enfocando ahora mismo como a la de mi izquierda dicho respawn de la casita del fondo da sus frutos ¿no? como cual árbol en plena primavera y bueno pues si da nuestro pequeño respawn nos hacemos con su muerte ya que nosotros nos orientamos más o menos por esa zona pero bueno aquí sin embargo le voy a hacer el lío otra vez porque otra vez respawnea yo en ese momento no soy consciente lo mato por detrás no me di cuenta me termina matándole a mi voy a uno de sacarme del primer puesto del contra todos ¿no? y simplemente me encuentro pues en la mitad del mapa sitio no recomendado ya que aquí justamente tenemos un balcón detrás justamente tenemos otro balcón y los francotiradores pues se lo pueden pasar pipa con nuestra cabeza ¿no? con lo cual no recomiendo en ningún concepto pasar por el centro de este mapa ¿no? bien aquí como veis otra vez voy en busca de los respawn subo las escaleras me di cuenta con el rabillo del ojo atención está ahí le disparo le pego en el pecho y por otro lado subo un zimbeti típica de campero pues salta y me da y bueno chavales pues esto ha sido todo espero que os haya gustado de ser así clicad me gusta fabriptos y hasta luego chau chau